Vamos al City Center, que es el shopping que está aquí en el centro de Doha para recorrer un poquitito y nos encontramos en el tercer piso con este escenario, mire lo que hay para poder disfrutar de un buen, una buena jornada canchas de padel, hay cuatro canchas de padel alfombradas caminas por acá adentro, tenés alfombra roja y después adentro alfombra azul y vas y jugás al padel, aquí en el tercer piso de este City Center que es el shopping aquí en pleno centro de Doha, ¿verdad? Increíble, increíble Bien, recién salimos del City Center, que es el shopping que está aquí en el centro de Doha, ¿verdad? Estamos caminando para tomar el metro, ¿sí? Hoy es una jornada de 20 grados de temperatura y a espaldas nuestras todos los edificios, la verdad Recorriendo parte de Doha en este día libre porque bueno, a partir de mañana empezamos a meternos en lo que será el partido semifinales el partido es el martes a las 10 de la noche, hora de Qatar 4 de la tarde de la Argentina y nosotros estamos acá en este lugar, seguimos recorriendo Doha en esta jornada libre seguimos recorriendo las calles de Doha estamos acá en el DEC donde habitualmente había mucha gente porque se venden los tickets, no hay gente hay poca gente de a poquito se han ido las elecciones, se han ido los países se han ido los aficionados de cada una de las elecciones y este lugar que habitualmente había mucha gente hoy, por lo menos, en este domingo, hay poca gente estamos en los edificios estos bien iluminados ¿sí? y vemos que el tránsito en cuanto a gente aquí en el metro es menor al que había en otras jornadas tiene que ver con solamente que dan cuatro selecciones recordemos que está Francia, está Croacia, Argentina y Marruecos son los únicos que han quedado para esta semifinal por lo tanto, hay aficionados de otras elecciones de otros países que han quedado a ver esta estancia decisiva pero ya no es el movimiento de tanta gente en la zona del metro nosotros nos vamos hacia el metro vamos hasta acá, hacia ese lugar a tomar nuestro metro para ir hacia otro lugar y seguimos recorriendo un poquito las calles de Doha bueno, hemos venido al FIFA Fan después de muchas noches que no podíamos ingresar por la cantidad de gente, hoy hay menos gente hay espectáculos y vamos a tratar de mostrarles algo de lo que es el FIFA Fan que se han quedado a proteger debajo y lesのでja la voz para la voz que se han quedado la voz la voz que se han quedado se han quedado en la voz la voz la voz la voz la voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!